... Comenzó la segunda etapa de las obras del Metrobús del Bajo. En esta nota te contamos cómo avanzan los trabajos y cómo va a ser el corredor final. Ahora iniciamos la etapa de obras en el tramo norte, en el tramo entre Alem, entre Bartolomé Mitre y la Plaza San Martín, con el compromiso de para mayo de este año tenerlo completado. Por supuesto lo estamos haciendo en esta época del año porque entendemos que enero es un momento donde hay menos vecinos y menos tránsito en la ciudad de Buenos Aires y para no afectar tanto el tránsito comenzamos esta parte de la obra, que era crítica en esta época del año. El Metrobús del Bajo es el octavo corredor de la ciudad y se extenderá sobre las avenidas Leandro Alem en su cruce con San Martín y sobre Paseo Colón en su intersección con Independencia. En esa zona circulan 29 líneas de colectivo y todos los días se mueven cerca de 300.000 personas. La construcción tendrá casi 3 kilómetros de extensión y promete ahorrar hasta un 50% de tiempo de viaje. El Metrobús a todos los barrios y a todas las avenidas donde llega también mejora significativamente la seguridad de las personas porque los paradores están muy iluminados, cuentan en general con cámaras de seguridad y otros elementos que lo hacen realmente espacios seguros para los vecinos. El nuevo Metrobús atravesará tres barrios y significará una nueva vía de acceso a las 315 calles que se convertirán en peatonales. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.